¿Cómo toman que justo le están vinculando a ella en el desfalco? Dicen que este dinero que supuestamente robó fue para la campaña de su esposo. La verdad yo sé que es delicado, pero por eso todo eso, mejor lo legal que se encargue la gente de lo legal y nosotros pues hacemos lo que sabemos hacer que es entretener al público. ¡Vamos Frank! Estamos al aire y esperando el contenido. No, señores, lo que pasa es que queremos contarles a ustedes acerca de Cristian Chávez que aclara de una vez por todas lo que está pasando con esa situación económica que tiene RBD con el dios de Anaí, del manager, en fin, él nos va a aclarar un poco, ahí está. Que nos aclare, por favor, por favor. ¿Qué tan cierto es que ustedes estaban molestos con Anaí por todo esto que pasó? Porque sintieron como un apoyo, digamos, hacia Guillermo Rosas. ¿Qué tan cierto es esto? Mira, yo lo único que les puedo decir es que a veces se dicen muchas cosas afuera y la verdad es que si vamos a estar todo el tiempo diciendo, no, eso es mentira, no, esto no. O sea, al final lo que sí les puedo decir es que los problemas legales o lo que se está trabajando legalmente, pues es algo que no se... como que no es algo que en los medios se tiene que litigar, ¿sabes? Es una cosa que es más bien se desencargan. ¿Pero con Anaí ustedes están bien o es verdad que se molestaron con ella por eso? No, no. Mira, nosotros somos hermanos y como en todas las familias a veces no te ves todo el tiempo, a veces nos vemos mucho y ya dijimos, no, ya, ya, ahorita ya. O sea, pasa, ¿no? Pasa muchísimo y como familia también tenemos desencuentros todos, pero para nada quiere decir que estemos enojados o que haya un... para nada. ¿Les pareció la postura? ¿Cómo toman que justo le están vinculando a ella en el desfalco? Dicen que este dinero que supuestamente robó fue para la campaña de su esposo. La verdad, yo sé que es delicado, pero por eso todo eso, mejor lo legal que se encargue la gente de lo legal y nosotros pues hacemos lo que nos... lo que sabemos hacer que es entretener al público. ¿Soyen unidos llamándose entre ustedes? Sí, 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 tenemos nuestro grupo de WhatsApp y andamos ahí. Oye, Cris, ¿qué opinas del musical que van a hacer con las canciones de RBD? No sé, me dijeron... ¿Es como un tipo, hoy no lo puedo levantar? Ajá. ¿No es como una historia de RBD? Es una historia aderezada con las canciones de RBD. Pues mira, no lo sé, nosotros no tenemos nada que ver con eso, eso sí te puedo decir. ¿Pero te gusta la idea de que las canciones que fueron tan emblemáticas las hagan ahora en un musical? Pues sí, es que al final las canciones las puede utilizar quien pague los derechos y quien le pague la concesión a Televisa del grupo. Realmente nosotros no somos los dueños de RBD. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué complicado! Claro, porque igual ellos no son los dueños de RBD y tienen un contrato ellos específico. Pero bueno. La verdad siempre sale a flote. Siempre muere de pie.